1, 2, 3 Pero con varios incluidos, tipo Dale papi, después voy a morir No solo te he hecho sentir, no solo te he hecho corazón Tanto amor, tanto amor No solo es para ti, solo es para mí Para tener que volar, para tener que ver En tu amor, en tu amor Mi niña bonita, tu es tu princesa Te entro las lluvias, cuando tú me ves Te entro que el pueblo, te entro que el cielo Te entro que el cielo, te entro que el amor de tu pelo Mi niña bonita, suéltate el lucero Pequera, pequeña, las frases te quiero Por eso mis labios, ese ese te amo Cuando te enamoramos, que estamos juntos Te enamoramos Te enamoramos ¡Cai, tai, tai, tai! ¡Cai, tai, tai! ¡Cai, tai, tai! ¡Cai, tai! Perreo, perreo. Esta hueá va a ser impresionante. Mira, mi niña, la frase te quedo, por eso a mis labios, yo te dije que amo, salto a todos los juntos, salto a enamorar. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bonita, salto a la mora, 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 salto a la mora. ¡Sigue, sigue, 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 dale mi hermano, papi!